Estas son unas huellas que se están creando en una de las haciendas de acá de Calimari para llevar el ganado hacia el ordeñadero y evitar que tengan daños en los cascos y tengan un acceso más fácil sin que se estresen tanto para llegar al lugar donde van a ser ordeñadas Estas huellas se hacen con diferentes marcas para en las partes que tienen más inclinación evitar que de pronto el ganado se resbale y tenga algún tirón o daños en los cascos En base a esto a llegar al ordeñadero cuentan con una poceta en la cual se agrega desinfectante para ayudar a limpiar el casco del ganado y evitar de pronto alguna contaminación o hormiguillo Estas ya son las marcas que utilizan en las partes más inclinadas que tengan mayor agarre y fijación para el casco ¿Qué es la madra que se escucha? ¿Qué es la madra cuando se escucha? ¿Qué es la madra que se escucha? ¿Qué es la madra que se escucha? 000 Aquí ya se hace el empalme para que continúe el camino hacia el orteñadero, esto se hace por todo alrededor de la finca y se enlaza con los potreros hasta llegar a la orteñadera.